¿Qué tal estáis? Estimados amigos de Hablando de Whisky, nuestro canal de whisky favorito, no lo olvidéis nunca. Bueno, me llamo Eduardo, como sabéis, y los que no lo sepáis, pues como siempre digo, os lo comento, y hacemos estos vídeos para el canal Hablando de Whisky desde Madrid. Y hoy tenemos un whisky muy interesante, sabéis que Tomatin está muy en boga, está teniendo mucho hype últimamente porque he recibido varios premios. Y hoy tengo además, tenemos un Tomatin, lo cual es bastante interesante porque recordad que probamos el Legacy antes de que le dieran el premio. Y fue un whisky que nos gustó mucho. Recuerdo que en esa whisky extraordinario y así lo tenemos ahí reflejado. Si os fijáis y recordáis whiskies de la casa Tomatin, Antiquari, lo probamos el 12 y nos pareció un whisky también extraordinario. Y entonces, qué bueno, ¿no? Que dos whiskies de la misma blend y un single blend nos gusten mucho y además es muy bueno que nos gusten mucho porque tenemos que agradecer mucho a la marca, a Tomatin, que hoy este es el primer whisky que nos hace llegar una marca al canal a través de su distribuidor en España. Entonces, los distribuidores de Tomatin se han fijado en el canal, han visto que, oye, que le parece que los vídeos que hacemos les parecen interesantes y han decidido mandarme una serie de whiskies. Con lo cual, así que, Darío y toda la gente que estáis ahí detrás en Isumer, pues agradeceroslo muchísimo, que os hayáis fijado en, en primer lugar, daros muchísimas gracias. Agradeceros muchísimo la, digamos, la colaboración de manera absolutamente desinteresada y totalmente, oye, ahí van los whiskies, ahí los tienes, no te pedimos absolutamente nada, cátalos, nos encanta tu canal, cómo haces las reviews. O sea, que ellos son conscientes de que aquí no nos cortamos un pelo y si algún whisky, pues no nos gusta, lo seguiremos diciendo. Pero bueno, otra cosa, por otro lado, que yo sí os dije en una ocasión es que dije, joder, no nos negamos a ningún tipo de patrocinio, pero que sea, coño, de marca de whiskies que nos gustan. Y afortunadamente este es el caso, porque la verdad es que el porfolio que tiene Isumer de marcas, estoy muy contento, el porfolio que tiene Isumer de marcas es que son todas unas marcas que personalmente todo lo que hemos catado en el canal ha sido acojonante. O sea, estamos hablando de Blantons, estamos hablando de Tomatim, estamos hablando de Agnoc, estamos hablando de whiskies que es que nos han gustado muchísimo. Así que, de nuevo, muchas gracias Darío por esta primera colaboración. Totalmente, como os digo, por parte de Isumer muy altruista, muy, oye, sin ningún tipo de obligación a nada. Te mandamos el whisky, los catas y nos comentas que nos gusta mucho cómo lo catas. Solamente me han puesto una condición y es que brindemos por ellos. Así que, por supuesto, claro que sí. Así que una gran noticia, joder, porque después de un año de trabajo, de esfuerzo, de, en fin, de, esto no es un trabajo, pero sí creo que es un cierto esfuerzo. Y sobre todo una inversión de capital por mi parte, que sigue siendo así en el 95% de los casos, pero ya hay una marca y unas marcas muy interesantes que nos están empezando a enviar whiskies. Con lo cual, desde luego, es muy, muy de agradecer y me alivia, nos aligera mucho de, de, pues, de la carga tan fuerte que tiene el, el, el gestionar todos los, yo todos los whiskies me los compro yo y os insisto. No es que Isumer quiera, o Tomatin, o Antiquari, o Blantons quiera que le hagamos una prisionada, sino que nos mandan los whiskies para los que nos catemos, que eso encaja perfectamente con la filosofía del canal. Así que aquí estamos y muy contento, la verdad, muy contento de que una marca ya, además, joder, marcas potentes, ¿eh? Mira, os digo las marcas que gestiona esta gente porque verdaderamente tenemos Subokan, Glenalaki, Penderin, Tomatin, Agnok, Glenkadam, Olpultney, Kilcoman, Amrut, Antiquari, Katos, Totori, de las japonesas alguno que hemos catado también que nos ha gustado mucho, o sea, cuando me lo comentó Darío digo, hostia, tío, a Lucifers, ¿acordaos el vídeo tan cachondo que tuvimos de Lucifers? Que dijimos, ¿pero qué mierda es esto? Bueno, pues el Lucifers también lo traen ellos a España y, bueno, yo creo que unas marcas acojonantes, así que estoy muy contento un poco de tener esta colaboración inicial y que los distribuidores nos empiecen a mandar cosas para catarlas, sobre todo distribuidores, como os digo, para seguir siendo honestos con el canal de marcas que nos gusten y que nos atraen. Bueno, así que, de nuevo, muchas gracias a Darío y al equipo de Isumer, muchas gracias a Tomatin, porque al final son los que están produciendo este whisky. ¿Y cuál vamos a catar hoy? Pues hoy vamos a catar Tomatin 14. Tomatin 14. Tomatin 14, bueno, entramos un poco ahora, un pequeño detalle en la destilería, que ya lo comentamos con Tomatin Legacy, pero bueno, Tomatin es un whisky de las Highlands, es un single malt, scotch whisky, en este caso es un 46% de volumen de alcohol, es una botella 700, está destilado, embotellado, bueno, está añejado en barricas de Oporto. No sé si ese es un, si en un 100%, no lo desconozco, no he encontrado así mucha información en la web al respecto, si alguno lo sabéis me lo comentáis, y bueno, viene con el típico formato de la botella de Tomatin 14, o sea, la botella de Tomatin, que sabéis que hablamos con unas botellas muy bonitas y que nos gustan mucho. Yo ya os he comentado en más de una ocasión que a mí la forma de la botella, sin que sea algo que determine al 100% la decisión de marca, desde luego, para mí es muy, muy, muy importante. Mirad, si comparáis estas botellas de Tomatin con las botellas antiguas que, por ejemplo, tiene Horst catado en su canal, en whisky.com, hay una diferencia brutal, o sea, las botellas antiguas son unas botellas, digamos, más tipo vino, que no están mal, pero hay una diferencia enorme de que a ti te pongan esta botella, a que te pongan una botella más montonera. Bueno, Tomatin ya sabéis que es una marca centenaria, existe desde hace, pues, aproximadamente ya casi 130 y pico años, es un whisky de las Highlands, ya sabéis que Highlands es nuestra, por lo menos para mí, dentro de Escocia, los whisky, a mí los whisky que más me gustan de Escocia, siempre, generalmente, vienen de Highlands. Y dice aquí, vamos a ver el tema de la maduración, que es lo que me interesa, porque, bueno, como siempre nos cuentan mucho rollo de la destilería y tal, sabéis que todos hacen lo mismo, nos dan un detalle, una charla aquí de todo lo demás, de que son los mejores y no sé qué, al final todos hacen un poco igual, pero lo que nos interesa es, desde el punto de vista de que es normal, pues, una política de marketing como tal cualquiera, pero lo que me interesa a mí, que siempre es, maderas, tiempos, añejamientos, nos habla aquí de que tiene un añejamiento en frío, en un entorno estable, por encima del nivel del mar, y nos habla únicamente de barriles seleccionados, pero no dice exactamente si esos barriles, ah, vale, aquí dice, tomate en 14 años, es suave, meloso, dulce, y se beneficia de haber estado añejado en en 20 Port Pipes, vale, o sea, parece ser que solo está añejado en Barricado Porto, muy interesante, del Symington Family Estates Portugal, de una familia, de la familia Symington en Portugal, que previamente han añejado, que han sido, bueno, claro, que han contenido Porto por aproximadamente unos 50 años, wow, o sea, que supuestamente esto debería tener un punch bastante intenso a esas notas, digamos, de vino fino o Porto, un aroma balanceado, de frutos rojos, dulce, de algunas notas de cata, toffee, ya sabéis que el tema de las notas de cata, y bueno, viene firmado Graham Eunson, que es el Master Distiller de Tomari, ya sabéis que las notas de cata que vienen en los whiskies, siempre tomando como algo muy subjetivo, los, insisto, las notas de cata de un paladar, de un Master Distiller o de, aunque sean unos pocos personas dentro de una distillería, no tiene por qué coincidir con las tuyas, ¿no? No tiene por qué ser algo simétrico a lo que tengas tú en tu paladar, en ese momento, en ese día o en términos generales, ¿no? Así que bueno, vamos a ir abriendo la botella. Tomatin, sabéis que lo compró hace poco, bueno, hace unos años después de, en los años 80, ellos lo explican en su web, una gran crisis en el mundo del, una crisis económica que impactó muchísimo al whisky en Escocia y hubo muchas destilerías que cerraron. Tomatin creo que no fue una de ellas porque fue rescatada por unos japoneses, creo que ahora pertenece a un grupo japonés, si no me equivoco, que dijeron, joder, este whisky está muy bueno, no puede estar cerrado esto. Fueron, lo compraron y le reabrieron la destilería, ¿no? Una historia francamente, francamente curiosa. ¿Sabéis que Tomatin tiene un montón de expresiones? Por tanto, Darío, a ver si nos mandáis muchas y, bueno, de Tomatin o de cualquiera de las otras marcas que hemos dicho, extraordinarias, fijaros qué bonito, fijaros qué bonito quitar el, fijaros, es que, joder, de verdad, a mí me parece que es mucho más bonito, o sea, que da la botella, no sé, a mí me gusta más quitándole esto, bueno. Curioso, tapón de madera, me gusta mucho que el tapón sea de madera también, o sea, que no sea plástico y corcho, sino que sea madera y corcho y es un corcho 100% natural. Vamos a ir sirviendo un poco y lo que os decía, se me ha ido el, el, uff, el olor ya sweet, sweet and fruity, ¿eh? Vamos a echar aquí un, un chip de, un ram, ¿eh? De Tomatin. Bueno, 14 años, pues 14 años. Esta botella he visto que está costando aproximadamente en internet, os doy una media porque como, claro, como no la he adquirido y yo me ha llegado, pues no os puedo decir tampoco precios, pero yo he visto que están unos 60 euros, me parece, 50, 60 euros este, este 14, dejadme que eche un, que eche un vistazo, pero yo diría que por ahí anda. Vamos a ver, Tomatin 14. 14 años. Bueno, pues 14 años ya es algo, sí, unos 50, 60, 55, 60, depende un poquito de dónde lo, de dónde lo encuentres, ¿no? En Amazon está ahora mismo a 50, yo creo que es un precio razonable para un whisky de 14 años y son whiskies que en general, la web de Tomatin han tenido muchos premios. Ya sabéis que aquí los premios, hombre, nos dan una cierta referencia, pero tampoco nos importan demasiado, nos importa sobre todo lo que esté bueno o lo rico que esté, porque hay mucho tanto premio que te pierdes un poco, pero lo cierto es que tiene bastantes premios, tanto este como el resto de los Tomatin que veis en la web. Tomatin durante bastante tiempo, por los vídeos que he visto, más antiguos que el canal y demás, fue una marca un poco de estas que se consideraba como, un poco como una gema oculta, ¿no? Es decir, oye, mira, es un whisky, porque la verdad que Tomatin Legacy está bien rico y es un whisky que tiene un precio que no llegaba a 30 euros cuando yo lo compré, coño, pues un NAS de ese estilo con un punch tan interesante, un whisky extraordinario, pues no es habitual encontrarlo, 14 años, 50, 60 euros, es, digamos, bueno, un precio relativamente razonable, ¿no? Para un whisky de estas características. Pero ya os digo, a nosotros lo que nos interesa que es siempre lo mismo, que es el whisky está bueno o el whisky está malo, el resto, el resto palabrería. Así que, bueno, vamos a empezar con este Tomatin que si os fijáis, mira, esto es muy de, si alguna vez queréis quedar como muy pro, ¿eh? Como muy que sabes de whisky tal, te coges la copa así, ¿eh? Coges así y queda como, o sea, no así, así, o sea, así es como de gañán. Así, bueno, estás entre gañán y que sabes algo, y así ya es como muy pro, ¿eh? O sea, así ya es una cosa como, como va este tío, sabe. Bien, vamos a cogerla así en este modo snob un poco y un poquito, un poquito hortera. Entonces, vamos a ver, bueno, primero cata visual, yo no sé si está con colorante añadido, es lo más probable, no indica nada y ya sabéis que cuando no ponen nada, generalmente es porque, generalmente es porque lleva colorante, pero ojo, tampoco os fiéis de eso, ¿eh? Tampoco os fiéis de eso. Puede que no lo lleve, o sí, ¿vale? Pero puede que no también. En este no indica nada y tampoco pone si es non-chill filter ni... ¡Coño! Perdón, joder, ¿cómo que no lo pone? Cojones, parezco gilipollas. Non-chill filter y natural color. Hostia, no me había dado cuenta. Non-chill filter y natural color, claro que sí. Buenísimo, buenísimo. Joder, ¿por qué no lo ponen en la botella? ¿No? Un poco... Eso sí que es un poco tontería, ¿no? Pones en la caja, pues lo pones también en la botella. O sea que un whisky súper, súper honesto, súper honesto. El color, sí que vamos a detenernos un poco porque si no lleva colorante, muy interesante. ¡Guau! Pues es un color anaranjado, muy bonito, con unos toques incluso rojizos, unos destellos así caoba, pero sobre todo tiene un color naranja, muy, muy bonito, con una especie de color, un melocotón muy suave, ¿no? De color muy clarito, ¿eh? Tirando también unas notas un poco de, vamos a decir, de un té un poco marrón. Muy, muy, muy agradable el color, muy, muy bien, muy, muy bello. La corona que tiene es francamente bastante fina, hay una lágrima muy abundante y bastante densa, es bastante densa. La lágrima es muy abundante y muy, muy, muy fina. Muy abundante, muy fina, muy fina, muy, muy fina. Y una capa de glicerina verdaderamente gruesa, verdaderamente interesante. Bueno, catorce años, pues hay que darle un poquito, le hemos dado un minuto, hemos hablado un poco, mientras aquí se oxigena un poquitín. Vamos a ver en nariz qué nos encontramos con este tomatín de primer. Es de esperar notas frutales, notas dulces, con el tema de lo porco. ¡Ah! La primera nota es... ¡Guau! Es tremendamente frutí, muchísimo, muchísimo, hay muchísima fruta aquí. Hay un primer impacto un tanto alcohólico, una notita de alcohol. ¡Ah! ¡Qué bueno! Hay aquí... ¡Joder! Hay unas notas... Hablaba de tofe y demás, que son notas como muy características, pero es cierto, hay una gran carga de tofe, de ese caramelo dulce de leche. O sea, ese tipo de, vamos a decir, de confitados de caramelo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es una estúpida lo que acabo de decir, pero me entendéis. Esos caramelos blandos que parece que están como... que son casi como un confitado, ¿no? De fruta, de dulce, perdón. ¡Uf! Unas notas vinosas muy, muy fuertes, extraordinarias. Hay una nota vino a uva pasa muy, muy fuerte. ¡Ah! Unas maderas increíblemente intensas. Esa presencia alcohólica en un primer momento ha desaparecido completamente. Siguen esas frutas. Os diría que son, vamos a decir, unos melocotones intensos, maduros, fruta madura... ¡Va! Es delicioso en nariz este whisky, delicioso. ¡Uf! Nota muy oxigenada también, muy fresca. Hay una especie como de caramelo... ¿Sabéis estos caramelos ácidos? Estos pequeños caramelos que son de naranja, de limón, que son caramelos con una carga ácida muy fuerte, ¿no? En retrogusto. Pues algo parecido en nariz a esos... esos dulces ácidos, ¿no? Cereal muy potente también, la cebada. Una nota madera muy intensa, ¿eh? Muy, muy intensa. Y la nota de... de especias también, la nota de... Os diría que hay una vainilla también bastante potente. Hay una mezcla entre vainilla y canela. Me cuesta definir, encontrar un poco el equilibrio, pero os diría... Pero es un whisky evidentemente complejo en nariz. Se obtienen muchos matices, muchas notas. ¡Uf! Queren brûlée, caramelo, pastel, dulce... La nariz de momento es extraordinaria. El 12 ya... el Legacy ya nos pareció muy interesante, pues claro, un 14. Y encima, non-chill filter, natural alcohol, añejado 15 años, en 14 años en barricas de Oporto... Que han contenido Oporto durante 50 años. Pues imagínate la cantidad de... De matices, notas y complejidad que ha añadido al whisky, que son muchas. La integración alcohólica es extraordinaria. En un primer momento se presentó un poquito alcohólico, pero ahora prácticamente ha desaparecido todo ese alcohol. Hay una nota que siempre... Es una nota entre lavanda, jabón... Jabón de manos, se mezcla con el cereal. Una nota un poco terrosa también. Bueno, una nariz... Ah, no me había puesto el... Perdona, no me había puesto mi... Una nariz verdaderamente extraordinaria. Extraordinaria. Y un whisky complejo, claramente, que sigue expresándose. Bueno, vamos a ver este tomatin 14 en boca, que nos encontramos. Un poco de agua, con vuestro permiso primero. Pero nariz extraordinaria. Buenísimo. Salud. Buenísimo. De entrada, ya os digo que buenísimo. Mirad. Es punch. Tiene ese especiado picante en un primer momento. El retragusto a madera es intensísimo, pero a la vez hay un dulzor... Más bien propio del regaliz. Que de dulces, digamos... Como los que notábamos en nariz. O sea, es un dulce... Es intenso en boca. El cuerpo es... Muy, muy denso. O sea, tiene un full body. O sea, es... Verdaderamente se mastica. Provoca... Mouthwatering, que diría Horst. Impresionante la cantidad de... De salivación que produce. Delicioso. Este es un puto whisky delicioso. Buenísimo. O sea, buenísimo. No pensaba... Os lo digo... Tenía... Sabía... A ver, intuía que iba a ser un buen whisky. Intuía que iba a ser un buen whisky. Pero es que es un gran, gran whisky. Tomatin 14. O sea... Para ser el primer whisky que nos mandan... Para catar... Desde el distribuidor... Hay que felicitarles... Porque a ellos... Y a Tomatin... Porque es que es un whisky acojonante. No os puedo decir otra cosa. La nariz es deliciosa. Y tengo más por ahí, eh. Tengo alguno más por ahí. Por catar. Un poco más antiguo. Aunque bueno... Eso ya sabéis que no quiere decir nada. A veces... Catas whisky más antiguos y no te impresionan tanto con whisky más joven. Eso también es muy particular. Pero desde luego en nariz es extraordinario. En boca es... De 10. Es un poco menos expresivo en boca. En boca es como muy pum. ¿Sabes? O sea... En boca es como un puñetazo. ¿Entendés lo que digo? En el buen sentido. De especias. De picante. De ese regaliz. De ese full body. O sea... Es decir... Ese cuerpo tan intenso. Tan masticable. El cereal también está muy presente en la boca. Y los retrogustos a madera son intensísimos. O sea... Es más complejo en nariz que en boca. Pero en boca también es muy rico. Muy bueno. Voy a ir por un segundo chip. Salud. Guau. 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 Hay una nota de anisete. Muy potente. Un poco de jengibre. Hay un momento que tira un poco al gin, a la ginebra, hablo en sentido literal. un instante en el que tiene un poco ese punto seco de la ginebra es un whisky que tira un poco a seco o más bien a seco pero es de esos whiskies secos que os digo que de vez en cuando encontramos que nos gustan me parece más potente, más seco, más astringente, más punch, más regaliz me esperaba algo más simétrico a la nariz y os digo que es distinto al Legacy son dos whiskies que desde mi punto de vista tienen poco que ver quizá la nariz son un poco, claro también unos terminan en Oporto el otro es, si no me equivoco es Exburgo, no lo recuerdo no hay similitudes entre ambos whiskies, son distintos son distintos whiskies completamente y en este os diría que no sé si es por efecto probablemente ese roble europeo es lo más probable, es el que está generando ellos no nos comentan nada de las barricas al respecto de si están hechas en roble americano pero no, 50 años, 50 años difícilmente esas barricas eran americanas con lo cual esas barricas son europeas y joder como se nota la barrica europea, o sea es impresionante si bien la barrica americana va a tender a sabores más dulces, más avainillados, más miel un poquito más de dulce de leche, etcétera o sea bueno un poquito más vainilla, canelas, el roble europeo sabéis que es más especias más fuertes, sabores más intensos, unas notas tanínicas más fuertes y es lo que encontramos absolutamente clarísimamente en este whisky o sea la influencia de la barrica europea perfectamente combinada con el acabado de oporto en 50 años es una combinación buenísima de tanino, astringencia y dulzor que nos trae el oporto es una verdadera, es un verdadero, es un verdadero buen trabajo hecho por parte de Tomatin en este whisky os digo de verdad, pensaba que me iba a gustar, o sea yo estaba casi con... a ver, digo joder podría ocurrir que no me guste pero es raro es raro que cuando has probado algunos más has probado Antiquari que también como malta base si no me equivoco está usando Tomatin, corregidme si me equivoco coño, pues es que sería raro que este... pero es que es muy 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 rico este whisky voy a... lo voy a dejar porque me tomaría el sip entero y no quiero abusar porque tengo que catar algún whisky más, le voy a dar un pequeño traguito más buenísimo qué interesante ahora, cacaos típico del roble europeo, bueno típico, más o menos los cacaos un poco esos chocolates esos, vamos a decir, frutos maduros intensos, esos higos, esos dátiles ahí pero fuertes y esas típicos, esos taninos del roble europeo que a mí personalmente me encantan, me encantan es un tipo de sequedad que me atrae mucho y que tiene una fuerza, una carga de madera tan potente que es difícil, que no te guste conclusiones, pues es un whisky acojonante, buenísimo yo creo, yo creo que tiene una relación calidad-precio justa, o sea ni más ni menos creo que 14 años, no en cheap filter, sin colorante añadido, añejado en barricas que han estado 50 años conteniendo porto 14 años de añejamiento, entre 55 y 60 euros que lo puedas encontrar, unos 55 lo que yo he visto, pues verdaderamente un whisky, un single malt, un whisky buenísimo con unas notas en nariz, dulces notábamos los toffees, notábamos las vainillas notábamos los retrogustos a madera muy intensos los retrogustos bueno, retrogustos lo que son notas en nariz a la madera, las resinas graja bonoso también, oxigenado pero a la vez un poco terroso y en bocas un punch de roble europeo intenso con ese gin, ese toque a gin ese toque a nisete, ese dulzor propio de ese tipo de licores a la vez con una carga picante, especiada, muy buena entendeme lo que voy a decir no tiene nada que ver pero un poco cuando tomas ese especiado, ese picor esa intensidad que puede tener por ejemplo, estoy viendo ahí un chiva regalultis por ahí va un poco el punch, ese que te pega se nota muchísimo el roble europeo combinado con un regaliz con unos sabores dulces muy intensos con frutos maduros, frutos oscuros es un whisky es un whisky que mi impresión es que da la sensación de que tiene más edad de la que declara con 14 que el más joven es 14 es decir, mi impresión es que el más joven es 14 seguramente está claro pero que debe haber algo más no sé, o es un trabajo muy fuerte también de las barricas perdona, derroble europeo bueno señores, pues la verdad que bien bien contento, bien contento muy interesante de nuevo, agradecer al distribuidor que nos haya hecho llegar la botella whisky excelente que te recomiendo desde ya espero que te haya gustado el vídeo que hayas aprendido algo que te haya resultado divertido por lo menos que hayas descubierto un whisky nuevo un whisky que te guste sabéis que con el hype que está teniendo menos mal que compré el legacy antes de que le dieran el premio porque es que si no ahora ya está prácticamente no es que no lo puedas comprar es que está prácticamente desaparecido es muy difícil encontrarlo en Madrid al menos que yo sepa lo seguís teniendo en La Pochola lo vende Borja y yo creo que en alguna tienda más está por ahí pero no os penséis que ya hay mucho en Amazon ya te lo mandan de no sé dónde de alguna tienda por ahí del sur de España o no sé dónde lo enviaban grandes whiskys los de tomate muy bien señores hasta aquí la cata de hoy nos vemos en el próximo vídeo hablando de whisky si tú quieres claro recuerda beber siempre con responsabilidad no lo olvides like, comment, subscribe por aquí estamos para seguir grabando vídeos de whisky y cuídate mucho y sé feliz que es lo más importante un abrazo hasta pronto chao